Entusiastas de la tecnología, artesanos, educadores e ingenieros de todas las edades llegan al Maker Faire Bay Area 2016 en San Mateo, California. Es un intercambio de unos 150 mil personas de lo que han hecho y de lo que han aprendido. El objetivo de esta feria es inspirar a la gente a verse a sí mismos como los responsables de hacer las cosas que les resulten satisfactorias y agradables. En primer lugar, este es un evento muy positivo, optimista, hace que la gente se sienta bien al participar y tengo la esperanza de que las personas vean que tienen la oportunidad de participar, de aprender a usar la tecnología y de que sean actores de la ciencia para hacer mejor sus propias vidas, hacer que sus comunidades sean mejores, así que es una fuerza de cambio positivo. La mayoría de los fabricantes son de Estados Unidos, sin embargo, más y más fabricantes chinos se presentan en Maker Faire Bay Area y este año llegaron unos 10 fabricantes de China. Los robots educativos se convirtieron en un éxito y la empresa asiática Shenzhen Maker vendió más de 300 M-Bots. Somos una empresa con sede en Shenzhen. Nuestro producto estrella se llama M-Bots. Es adecuado para niños de 8 a 12. Es una especie de programa para los niños que empiezan a aprender programación y robótica, así que tenemos piezas mecánicas, componentes electrónicos y un programa gráfico basado en Scratch, por lo que es muy fácil y divertido e interactivo para que los niños aprendan de robótica y programas. Las innovadoras creaciones robóticas son parte del movimiento emergente de China, que busca involucrar a los niños en las nuevas creaciones. Ahora hay más de 190 Maker Faire en todo el mundo y Shenzhen es una de las más grandes. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.